Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos para todos ustedes, de verdad Un gustazo estarlos leyendo Sus comentarios, bueno Para toda la gente que conoce la música Y que conoce lo que es El trabajo de DJ Muchos ponediscos, somos ponediscos Y pues bueno, lo hacemos también de la mejor Manera, para Eric Lucas Para Javier Bruno, para Trixie Lupis Para Paun Loveless Para Cervelo, para mi buen DJ Ranky, para toda la bandota Que se va agregando poco a poquito Y bueno, fíjate que Ahí sé que ya lo conocíamos Ay, no Un fondo pa'l chavo, por favor Porque sí Su primer fondito ¿Sí, Tomás Carmelito? Pero Pues hoy se te va a quitar esa ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok Un fondo pa'l chavo, a ver Atíndele por acá Su vasito pa'l chavo, ¿no? Sí, no Dice que sí ¿Cómo no? O tú que sabes No le quites la intención Hoy lo va a hacer aquí Y tú dices que no, güey No manches Bueno, antes que nada, amigo Preséntate con la gente Bandida, por favor Ah, bueno, pues Muchas gracias por la invitación Y pues Muchas gracias por la invitación Y Pues bueno, me llamo Albert Mix Y vengo con El equipo de Displayer Ay, Diosito santo ¿No eres del sur o sí? ¿Sí eres del sur? ¿No? ¿De dónde eres? Atíza con razón No, ya me extrañaba Un aplauso a los del sur Para los de Zaragoza, ¿no? Una porra ¿Sí? Así como las que le brindan A las de la selección, ¿no? ¡Eh! ¿Y su fondo? ¿Dónde está su vaca? Bueno, para que vayas Agarrando en onda, carnalito Pues bueno, pues bienvenido A este tu programa Del show del High Energy Y pues bueno Esto es lo que nos gusta Lo que hacemos cada ocho días Es ya una costumbre Para nosotros Ya casi diez años Haciéndolo Imagínatelo aquí Nacieron mucha gente Que hoy en el medio Se desarrolla bastante bien Y pues bueno Hoy esperamos la verdad Verte también por ahí Próximamente Ya en algunos carteles Gracias Por estar con nosotros Y pues bienvenido Esto es el show del High Energy Pues a darle watts Komzenos 8 7 6 5 4 30 2 Red 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 Bueno pues ya libró el primer fondo Saludos para Reinaldo Vásquez Dice puros fondos, dice Julián Y como siempre él mirando No provoques Pau, no digas nada Candile al Julián, dice el Ranky Ya vendrá el Ranky, ya vendrá su día ¡Suscríbete al canal! 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 saludos para el alí, bienvenido canal, bienvenido saludos para Alberto Campos, Lalo Olivar saludos para el alí saludos para el alí Oh, and the journey just begun We're heading for the start We're heading for the start We're heading for the start And now I'm dying Cause I don't wanna be here I don't wanna be sin And I I would rather live on a train Yes, I'd lie If I tell you that I'm right Oh, baby, I'd lie If I tell you that I'm right Oh, oh Thanks I'm down Cause I'm nothing to lose I'm alone in a cruise And I I would rather live on a train And now Saludos y gracias, Adri Estar Gracias, Jessy Moonmore, gracias a todos ustedes Bienvenidos A Logan Ricardo Lugo Ernesto Saavedra Andri Estar Andy Juan Guino What's up Rodolfo Gontiel El buen Té Baby Baby, I'm lying If I tell you that I'm right Baby, I'm lying If I tell you that I'm right Baby, I'm lying Keep my turnin' on white Yes, I'd lie If I tell you I'm right Oh, baby, I'd lie If I tell you I'm right Oh, baby, I'd lie If I tell you I'm right Oh, baby, I'd lie If I tell you I'm right Oh, oh Saluditos para BB's Energy que también ya nos acompaña. Amigas, gracias por acompañarnos hoy. Para Pau Love, gracias. Así es, señores. Es totalmente vivo. Yo te quiero. Esto es el show del High Energy. Bienvenidos totalmente en vivo, señores. Saluditos para Liz de la Fuente. Bienvenida. Esa canción sí me gusta, dice Trixip. Pongo San Juan. Yeah. Y no te vayas, espérate, avíntate tu bondito acá. A poco te vas a ir así nada más como las chachas. No, así de frente. Allá, mirate hablando. Dicen. Eso sí, chico. Es como que nada más llega y se va, ¿va? ¿A poco no? Un aplauso también para él. Albert Mix, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues creo que hoy puro palomazo, ¿verdad? A ver, David, ven para acá, nada más me haces señas. Ah, sí. Ok. A ver, viene por acá su locutor. Por acá, ven. Bueno, son invitados. A ver, son mis invitados también. Pero la verdad es que David los conoce más. Entonces, pásale por acá, amigo. Pásale por acá. Quién eres, de dónde eres y qué es lo que nos van a presentar. Primero que nada, gracias por la invitación. Sí, nosotros somos de Atacipal, Zaragoza. Primera vez que estamos de este lado del sur. Gracias por la invitación. Pues aquí nuestro DJ de casa, Roberto Ñiguez, pues va a poner un poco de Italo High Energy. Sí. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Esperemos que no la cague con ustedes. Ok. Venir es tan lejos, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí. Gracias y espero que no sea la última vez que nos inviten. Sí. Bueno, pues, vamos a dar comienzo con este set que trae aquí para nuestro amigo Roberto Ñiguez. Adelante. Con ustedes es todavía tarde, ¿verdad? Y algo así puede estar seguro, ¿eh? Aquí los aciertos o las cajeteadas que oíces tú se apremian, ¿eh? O sea, no te preocupes de aquí. Aquí venimos a cotorrear, aquí venimos a divertirnos. Aquí no nos fijamos en nada, ¿eh? La verdad, nuestra idea es simplemente con beber, ¿vale? Así es que. Bienvenidos. Bueno, pues, por esa rolota merece un fondo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No toma? ¿No toma? Pues que toma un menos. Miguel Reina, a ti se aparte de Zaragoza, donde se baila y se goza. Ah, no, no, yo parezco Salcero, vale, vale. All right, ever now, give me power, let me find a way to the city, oh, where the people dance all night long. Nightline, believe me, baby, that's true. Nightline, the music's playing for you. Nightline, I want a groove that you want it too. Nightline, oh, we start it again. Nightline, oh, I don't need to explain. Nightline, I like the people that want it stay. Nightline, nightline. Nightline, oh, we start it again. 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 Ok, bueno, pues, una excelente rolada, ¿eh? Set my hands on fire, Erwin. Muchísimas gracias después de Escuchar ese gran tema también De Mike Live y ese monte, ¡vámonos! Oye, y si no toma ¿Qué hace ahí? Oye, muy buena pregunta Dicen por acá Ya nos vienen en un concepto Muy malo, de verdad ¿Qué hace ahí? Oye, muy buena pregunta ¿Qué hace ahí? Oye, muy buena pregunta ¿Qué hace ahí? Oye, muy buena pregunta ¿Otro gran tema? Superman Saludos para Andrés Rosas Perea Saluditos, bienvenido Axel García Vientos, rolota ¡Gracias! Saludos para el original Energy del Sur Juan Rojas, bienvenido Saludos para mi buen amigo Jorge Robles Ya nos acompaña también la bandota Saluditos, bienvenido Saludos para el original Energy del Sur Saluditos, bienvenido Saluditos, bienvenido Saluditos, bienvenido Saluditos, bienvenido Saluditos, bienvenido Saluditos, bienvenido Saludos para el personal verfas Today vamos hacer Saluditos, bienvenido Saluditos, bienvenido Saludos para el futuro Saludos para el futuro Hamlin ¡Suscríbete al canal! 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 En la noche All will be open and down Están dejando su cumpleaños Está tocando por ahí a mi buen My friends Seguramente nos están sintonizando Bienvenidos amigos Hasta Texcoco, un saludote, un abrazo Saludos, saluditos para Mi buen Miguel Ramírez Nos está escuchando Ahí a Texcoco, de parte a mi buen My friends Dice Axel, viva la diar... No, esa madre que no viva, que aunque muera Saludos para Kike allí Desde Monterrey Drí viene siempre en la noche All will be open and down When we're open and down It's like fiesta for your rights Drí viene siempre en la noche All will be open and down When we're open and down Es como una fiesta para tus ojos Dormiendo para siempre en la noche Solo si nos desplazamos Cuando nos desplazamos A veces perdemos nuestro camino Y el sol se desplazó Una roloca de Hot One Buen tema para esta tarde Enrique Silva, saluditos Buen programa como siempre, gracias Como siempre, buenos invitados Dice Miguel Reina Buena selección de música Y por supuesto para toda mi gente de Disco Connection Radio Un abrazo y muchísimas gracias por tener el chat también cubierto Mil gracias A nuestra gente, moderadores De verdad, gracias por acompañarnos Ayúdanos a compartirlo por favor también en el chat ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Apisapán de Zaragoza Hoy aquí en el show del High Energy Gracias por seguirnos amigos A toda la gente que nos sigue Nos acompaña por Face Live Por TuneIn Y por supuesto en casita Disco Connection Radio Órale a donde fue el guanguino eh Ahora tráetelo tú Tráetelo guanguino I'm gonna show my love to you I will take the chance I will make you dance One day in my life I will keep my dream alive And you will stay with me You're my destiny One day in my life After all I will survive But in my lonely flight I can only dance My love to wear Good night in my home I will keep my dream alive I will be looking into your home Ooksberg And second shuttle And now they send me And you will now You are my destiny Oh hello Ok Let's get back you You are my destiny Karen ia Super Rolota, no veras de Super Night, escucha eso. Super Rolota, no veras de Super Night, no hay nadie se siente, pero solo creer en lo que está dentro de tus ojos. Super Rolota, no veras de Super Night, no veras de Super Night. 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 Super Leonard, no veras de Super Night. Super Night, no veras de Super Night. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!